¿Qué hermosas rosas tiene siempre, doña Margarita? Maravillosas. Es por todo el amor que les pongo. Míralas, todas están floreciendo. Creo que sienten que Sergué ya casi llega. ¿Sí? Usted también se ve renacida. ¿Y cómo no? Mi hijo al fin vendrá de vuelta a casa. Cariño. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Bueno, en verdad estoy algo preocupada. Sergué y estaba algo misterioso al teléfono. Y mencionó una sorpresa. Sabe que yo odio las sorpresas. Rita, ¿por qué te comportas de esta forma? Ya lo habíamos hablado ayer. Viene a casa, deberías estar feliz. Sonríe mejor. Anda. Tomaré una ducha. Estoy contenta. Amor de madre. ¿Esta es tu casa? Yo no puedo entrar ahí. Masha, ya basta. Masha, ya basta. No te preocupes, aquí estoy. Solo son mi mamá y mi padrastro. Ellos no te van a morder. Para ti es nada. Yo nunca tuve mi propio cuarto. Mucho menos casa propia. Y esto es un palacio. Nunca lo mencionaste. No, basta, amor. Ahora esta también es tu casa. Tu familia. Tu nueva vida. No tengas miedo, vamos. Su hijo está en casa. ¡Sergéi! Hola. Linda tarde. Les presento a Masha. ¿Qué tal, Masha? Ella es mi sorpresa. Son para usted. Gracias. Bueno, yo le mostraré la casa a Masha. Vamos. Igor, ¿qué fue eso? Ya te lo dijo. Ella es Masha. Y no te diste cuenta de que tu hijo ya es un adulto. Creo que es una buena chica. Masha. Masha. Aquí estamos. Conocí a Masha en un café cerca de la universidad. Suelo ir seguido a desayunar y ella trabaja ahí. Me gradué de la vocacional y voy a ir a la universidad. Por eso trabaja medio tiempo. Masha es fenomenal. Creció sin padres en un orfanato. Nadie le ayudó, pero supo salir adelante. Es muy inteligente. Quería que este evento tan importante ocurriera en casa. Con ustedes, que son lo que más amo en el mundo. Masha, yo te amo muchísimo y quiero que seas mi esposa. Sergui, por supuesto, me casaré contigo. Felicidades. Muchas gracias. Gracias, hijos. Bienvenida, hija. Muchas gracias. Mamá, la amo muchísimo. Y tú también la amarás con el tiempo. ¿Quieren un poco de champaña? Qué gran idea. Gracias. Un poco para la novia. Muchas gracias. ¿Y aquí para el novio? Era una antigüedad. Del difunto padre de Sergui, él me las dio. ¿Dónde consigo un reemplazo? Rita. Lo lamento mucho. Mamá, por favor. No te preocupes. Tú tranquila. Es de buena suerte. Me duele la cabeza. Iré a recostarme. Iré contigo. No, 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 no. Está bien. Quédate con tu novia. Rita. No es necesario. Yo lo hago. ¿Por qué eres así? Es una buena chica. Rompió una copa. Le pasa a cualquiera. Es que no es la copa. No lo puedes comprender. No es igual a nosotros. No tiene educación, ni modales, ni es de buena familia. Sergui es muy joven aún. Él tenía tantos planes, amor. Es muy pronto, tal vez. Pero ambos se aman. Tú sí estás demente, enamorados. Ella lo engatusó e hizo todo para casarse con él. Sergui es un joven muy ingenuo y confiado. Me parece que ella tiene edad suficiente para tomar sus propias decisiones. Yo creo que no lo suficiente. Todavía no. Si él logró reemplazar con esta a Cristina, ay, que Dios me perdone con Masha. Ahora, ¿yo cómo miraré a los ojos a los padres de Cristina? Toda la vida planeamos casar a nuestros hijos. Lograr juntar la empresa de construcción de los Minayev con la de nuestra familia. Y crear un imperio. Nuestros nietos habrían heredado una gran fortuna. Y aquí estamos con la tal Masha. No lo voy a permitir. Rita, lo único que vas a conseguir es alejar a tu hijo de ti. Sabes lo terco que puede ser. Y si sí es amor verdadero. Amor. Ay, ya basta con esa palabra. Amor. Eso se acabará cuando ni siquiera pueda llevarla a presentar con sus amigos. No le caí muy bien. Masha. Mi mamá es... Mira, yo era un niño enfermizo y ella siempre estaba preocupada. Y aunque ya crecí, para ella sigo siendo un niño. Sigue preocupada por mí. Debes entenderlo. Debimos prepararla de alguna manera. Advertirle. Esta fue una tonta sorpresa. Sí, es mi culpa. Pero dale tiempo, por favor, que se acostumbre a ti. Claro, por supuesto. Tal vez algún día ella pueda amarme. Así será. ¿Quién puede resistirse a amarte? Tú eres la mejor. Por favor. Sergey, yo quería hablar contigo de una historia de mi pasado que es muy desagradable. Espera, no, alto. Historias no. El que el pasado se quede en el pasado, por favor. Pero es importante. Lo importante es que yo te amo y tú me amas. Prométeme que no habrá más historias, especialmente feas. Está bien. Ahora ya puedo besar a mi novia. ¿Es para mí? Ay, qué linda. Bueno, era para Masha. ¿Ah, sí? Creo que las asteráceas son mejores para ella. Mira, aquí están. Las... Las rosas son muy vistosas para una chica tan joven. Dale estas de mi parte y dile que ya no se enoje. Mamá, eres la mejor. Sí, ayer reaccioné mal. Pero entiéndelo, fue algo muy inesperado. Claro, lo entiendo, por supuesto. Debí haberte advertido. Hijo, dime una cosa. Está bien Masha, pero ¿qué pasó con Cristina? ¿Qué con ella? Debería estar contenta por mí. Mamá, sé que estás decepcionada. Cristina y yo somos amigos, como siempre, y espero que así sigamos. Eres muy buena. ¿Te gusta la cocina? A mí me gusta cocina. No estoy acostumbrada a no hacer nada. Igual no impresionarás a mi patrona así. Llevo diez años aquí, por eso te lo digo. Margarita no acepta a... a nadie cerca de su hijo que no sea ella. Bueno, tal vez Cristina. ¿Cristina? Es hija de unos amigos. Ella y Sergey se conocen desde niños. Ya entiendo. Masha, ¿esto es para ti? De parte de mamá. No lo tomes a pecho. Ya entenderás lo difícil que es estar en mi lugar. También nosotros estamos... muy apenados por ser tan infantiles. Les quería comentar algo. ¿Por qué no traemos invitados mañana? Tus amigos y los nuestros. Y anunciaremos su compromiso en la fiesta. ¿Qué dicen? ¿Les gusta? Me encanta. Qué buena idea. Solo tenemos que organizarlo bien. Hace ya tiempo que no lo hacemos. Tal vez con música en vivo. Ah, y no te preocupes por tu pelo, maquillaje y atuendo. Yo me voy a encargar de comprarlo. No tiene que hacerlo. ¿Para qué? Preferiría no molestar. No te entiendo, corazón. Por Dios. Mi nuera tiene que estar radiante en una noche tan importante. ¿Nuria? Tendremos una fiesta mañana. Hablemos del menú. ¿Ves? Todo está bien. Entonces, ah... Ni siquiera sé cómo ponérmelos. Ya aprenderás. Para eso estoy. No, este no. Mientras tanto, yo te ayudo. ¿Qué es esto? Ay, no. Este... No, no. Pruébate este. Anda. Póntelo. Mírate. Te ves muy hermosa. ¿En serio? Claro que sí. ¿Qué esperas? Trae la champaña. Si necesitas un trabajo después de tu posgrado, ya sabes a dónde acudir. Gracias, pero he decidido... Masha y yo decidimos intentarlo por nuestra cuenta. Tú mismo lo lograste sin ayuda de nadie. Eso sí es verdad, pero para ti es diferente. Esta es la empresa de tu padre. Y tu mamá y yo esperamos que, llegado el momento, te hagas cargo de ella. Mientras no tiene nada de malo empezar por algo menos complicado. No lo sé. Lo pensaré un poco. A todos nos gusta cómo llevas la empresa. De verdad, gracias por tus palabras. Cualquiera que sea tu decisión, te apoyaré. Pero tienes que contarle tus planes a tu madre. Estamos listas. Yo voy a recibir a los invitados. Yo pienso que me veo horrible. Claro que no. Como siempre, eres la más bella. Lena, Vitaly, qué gusto verlos aquí. Sé que es algo inesperado, pero les tenemos una sorpresa. Les presento a mi futura nuera, Masha. Masha creció en un orfanato. Trabaja de mesera, pero planea ir a la universidad. Perdona, ¿puedo robarte a Masha por unos minutos? Él es Dimitri, mi mejor amigo. Ella es Masha. Gusto en conocerte, Masha. Mucho gusto. Fuimos a la escuela juntos. Es un par de años mayor que yo. No nos habíamos visto por un tiempo y luego nos encontramos en una fiesta. Dimitri es arquitecto. Por cierto, Masha también quiere estudiar arquitectura. ¿En serio? Sí, deberías ver cómo dibuja. Yo creo que exageras mucho. Solo es un pasatiempo. Regina, hola. Hola, ¿cómo están? Ay, qué hermosa te ves. Te ves preciosa. Buenas noches. Hola, Cristina. Es un gusto verte. Ah, ella es Masha, la prometida de ser gay. Masha creció en un orfanato. Es una muchacha sencilla, pero estoy segura de que será una buena esposa para mi hijo. Regina, hola, querida. Qué gusto verte. Hay mucho por contar. Ven conmigo, te la robaré un rato. Sergey, creo que hay que felicitarte. Sí, es verdad. Estoy seguro de que se harán muy buenas amigas. Eso no lo dudes. Si me disculpan un momento. Mamá, ¿podemos hablar un poco? ¿Qué diablos estás haciendo? Hijo, por favor, pero si estabas contento por la fiesta, ¿no? ¿Por qué te estás poniendo así? ¿Por qué le diste a Masha ese horrible vestido? Un momento. Es de la nueva colección de un diseñador reconocido. O sea, si Masha no puede lucirlo, no es mi culpa. Tendrá que aprender si quiere ser tu esposa, por supuesto. ¿Estás bien? Sí, me entró un poco de rímel al ojo. Yo me veo horrible. Toda la gente se burla de mí. Nadie se está riendo de ti. Lo que pasa es que... Así son ellos. No te preocupes. Y esa chica, Cristina, ¿ella quién es? Cristina es una amiga de la infancia. Crecimos juntos. Incluso mis papás querían que nos casáramos. Pero ella no es la mujer... ...de mi vida porque tú lo eres, Masha. No quiero a nadie más en mi vida. Yo jamás pensé que mi visita fuera tan complicada. Ay, no. Masha, ¿por qué te cambiaste? Te veías tan bien con el vestido. Mamá, por favor, no avergonzamos a Masha. Ah, es eso en verdad, Masha. Te estoy avergonzando. Solo dije que tendrás que aprender a usar estas cosas y tratar con gente decente. Formarás parte de nuestra familia y serás como nosotros. Tendrás que aprender modales y etiqueta. Eso no te lo enseñaron en el orfanato, ¿o sí? Pero no te preocupes. Si quieres, Cristina te puede enseñar. Son de la misma edad, ¿no? Madre, no creo que pueda enseñarle nada. Serguei, espera. Estás cometiendo un grave error. No entiendes. Masha nunca será parte de esta familia y jamás aceptaré ese matrimonio. Mamá, todo este tiempo fingiste simpatía por Masha, pidiéndole disculpas, pero era mentira. Sí, porque quería que tú mismo te dieras cuenta. Lo vi y lo entiendo ahora. Masha no volverá a esta casa jamás. Y yo tampoco. Serguei, espera. Mi cielo, tú puedes creerlo, jamás escuché tu llamada. ¿Cómo estás? Mi hermosa dormilona. Estoy bien, pero es una semana más sin ti. Espera a que termine mis exámenes de posgrado y luego libertad. Creo que encontré trabajo. Si funciona, buscaremos un departamento en la ciudad por un par de meses. Ya veo que hiciste una labor estupenda en la casa de Dimitri. La cocina está irreconocible. Yo solo limpié un poco. Dimitri dice que no ha vivido aquí nadie en diez años. Yo me pregunto por qué, si es una casa tan bella. Tenemos suerte de contar con él. Él prefiere la ciudad. Sí, es maravilloso. Nunca pensé tener amigos como él. Por cierto, ayer llamó y dijo que hay una vacante en su despacho de arquitectura para secretaria. Y pues hoy tengo la entrevista. Genial. Buena suerte y salúdame a Dimitri. Claro, por supuesto que sí. Sergey, te extraño mucho. ¿Y entonces hablaste con tu mamá? Debe estar muy preocupada. No hable con ella ni lo haré. Sergey, no seas así. Después de todo es tu mamá. Masha, lo puedo resolver yo solo, ¿sí? Todo es mi culpa. ¿Qué es tu culpa? ¿Que mi madre sea egoísta? ¿Que no comprenda que mi vida es mía? Claro que no, no digas eso. Ella te ama mucho. Bueno, amor, perdona, pero tengo una reunión justo ahora, así que tengo que irme. Adiós, te amo. Sergey. ¿Mamá? ¿Cómo me encontraste? Los chicos de tu departamento me ayudaron. Tenemos que hablar. No debiste venir. Hijo, por favor, esto no es nada fácil para mí. Solamente dame un par de minutos. Solo estoy aquí porque quiero disculparme. Mi reacción fue algo absurda. Esa noche perdí el juicio. Ahora yo te prometo que jamás me interpondré entre ustedes. Dijiste eso antes y luego armaste un circo. Mamá, toda mi vida me has manipulado. Fingiendo que estás enferma o preocupada, igual que ahora. ¿Cómo puedes decir eso? Sergey, te di toda mi vida. Eres la persona más importante para mí. ¿Por qué me tratas tan mal? De verdad lo siento. Todo va a estar bien. Pero mamá, si vuelves a interferir entre Masha y yo, desapareceré de tu vida para siempre. Todo va a ser diferente. Ya lo verás, hijo. ¿Qué tal si se mudan con nosotros? Hay suficiente espacio en mi casa. Vivimos en la casa de Dimitri. Luego rentaremos algo. Yo te puedo apoyar. Necesitas dinero, ¿no? Gracias, pero queremos hacerlo los dos solos. Se me hace tarde para una reunión. Adiós. Odio a esa chica, en verdad. Buenas tardes. Muchas gracias. 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 ¿Te gusta el diseño? Sí me gusta. Sí me gusta, pero mira, esto fue lo que noté. Obvio, yo no soy arquitecta, pero ¿por qué no tomas el delineado de aquí y lo pasas hasta por acá? Oye, no lo había pensado. Es buena idea. Quítalo de acá y ponlo ahí. Es bueno, Masha. Rita, ¿vas de compras? Puedo llevarte y luego si quieres podemos cenar o ir al cine. Nos salimos juntos hace mucho. No, te lo agradezco mucho. Y vamos al cine en otro momento. Rita, espera. ¿Pasó alguna cosa? Estoy muy angustiada. Sergey vuelve mañana, ya se graduó. ¿Y de qué va a vivir? Ay, Rita. No otra vez. Encontrará un trabajo. No te preocupes. No comprendo por qué no trabaja en la empresa. Por favor, te suplico que hagas algo, convéncelo. Esto quiere hacerlo él solo, sin mi ayuda. Y es normal para un hombre joven que quiera hacerlo. No, no es normal, ni lo digas. Es ver las cosas en blanco o negro. Pero espero que Masha sea más razonable y pueda convencerla. Ya me voy. No. No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video Buenas noches Buenas noches, Masha Perdón por venir sin avisar No pasa nada Sí, entre Sí, muchas gracias Ay, qué bonito Su hogar Ay, hasta cama Tú y yo empezamos con el pie izquierdo Pero podemos arreglar las cosas, ¿verdad? A mí me encantaría Esto es para ti Es para tu colegiatura y el alquiler Será suficiente para un tiempo Consigue un título Empieza una carrera ¿Eres tan joven? ¿Para qué quieres un esposo? ¿Qué? Yo le explicaré todo a ser gay No te preocupes, él lo entenderá Es un chico inteligente Es verdad que se enciende rápido Pero igual se enfría ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Trato hecho? ¿De verdad cree que tomaré ese dinero? No lo entiendo ¿Cómo puede vender el amor? Como quieras Señora Margarita Sí Yo nunca le voy a hablar a ser gay de esta conversación Pero, por favor Nunca vuelva con un ofrecimiento así Me ofende Porque yo nunca le podré dar motivos para que piense eso de mí Lo entiendo Esto queda entre nosotras Ten una buena noche, niña ¿Ser gay? Este lector es increíble Pero es caro ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué? Porque me dieron mi primer sueldo Y yo quise hacer algo con amor para ti Es exactamente lo que quería Los papas Lo siento Es lo único que hay Gasté todo mi dinero Hábito del orfanato No sé cómo administrar una casa Gracias, lo olvido Esto es para ti Ábrelo No puedo creerlo Qué hermoso está Muchas gracias, amor Ah, y eso no es todo No hay mucho dinero, pero alcanzará para comprar comida Y también tengo una entrevista mañana Te darán el trabajo, estoy segura Jamás he dudado de ti Gracias También me reconcilié con mamá como querías Así que ella e Igor estarán en la boda Oh, es Dimitri Quiere que tomemos un café mañana Pasaré por tu oficina Y le echaré un vistazo ¿Vendiste tu teléfono para comprarme un vestido? Sergui Ese celular Solo es un trozo de plástico ¿Qué pasa? Es que nadie había hecho algo así por mí Muchas gracias Este es tu lugar de trabajo Ahí está tu computadora La cocina está a un lado Ya veo Te encargarás de derecho corporativo Yo seré quien te presente a los clientes Entiendo Bien, puedes empezar por estudiar estos Y prepárate para reunirte con los clientes Después del fin de semana Toma asiento Disfrutamos mucho trabajando con Dimitri Y queremos hacer nuestro próximo proyecto con él Lo siento, no funcionará Gracias Gracias, me voy a una pasantía en Alemania Pero agradezco sus palabras Mis mejores deseos Gracias, hasta luego Rostilab, oye Yo tengo que decirte Que quien me ayudó a encontrar la solución Para el vidrial que al cliente le gustó Fue... Masha No, me alegra escuchar eso Masha, ya que eres tan buena ¿Has pensado en convertirte en arquitecta? Dima ¿Por qué? ¿Estoy equivocado? Es la verdad Hay que reconocer a los verdaderos héroes Así es cierto Debo preguntarte ¿Por qué libros debo comenzar? Te mostraré A lo mejor pides algunos ahora Un clásico La arquitectura del siglo XX Este es otro muy bueno Concepto espacial en arquitectura Hola Y no puedes olvidar Sergué Hola Qué bueno tenerte aquí Termino y vamos por un café Coqueteando con mi prometida Mientras no estoy ¿Por qué no mejor te buscas una? De acuerdo No hay café hoy Es una tontería Sergué ¿Esto es en serio? Dima es el único que nos ha podido ayudar Cielo, ¿qué pasa? ¿Por qué hiciste eso? Sabes que eres lo único que quiero Lo siento Me comporté como un idiota Es por mi nuevo trabajo Nada es como lo esperaba Así que me desquité con Dima Lo llamaré para disculparme Ya lo entenderá En serio Es hora de que alquilemos Nuestro propio departamento Es posible con nuestros sueldos La próxima semana Veremos algunos lugares ¿Sí? ¿Nuestro departamento? Sergué Qué emocionada estoy Rita ¿Por qué no nos escapamos a la playa? Reservaré un buen hotel Y el vuelo ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Todo está bien, ¿no? Te Reconciliaste con tu hijo Y con Masha todo va mejor No quiero ir a ningún lado Solo quiero que Serguéi esté conmigo No con ella Pero Tú fuiste a verla hace poco tiempo ¿Todo estaba bien? ¿Qué sucedió entonces? Decidió demostrar que Ella es mejor que yo Que es mejor que todos nosotros Y que el dinero Nunca la hará Renunciar a ser gay Rita, espera Tú fuiste a ofrecerle dinero a Masha Pero dijiste que querías ayudarlos Y luego tú Rita Lo que hiciste es muy bajo Bajo Si fuera su padre Y no solamente su padrastro ¿Sabrías cómo se siente Entregarle tu hijo A una mujer mala y manipuladora Que te lo quiere quitar? Serguéi está conmigo Desde los ocho años Es como un hijo para mí Como un hijo Él no es tu hijo Bueno Felicidades de verdad Sí, mil gracias Como se dice Que sean muy felices Gracias Mamá No arruinemos un día tan hermoso Nadie tiene por qué hacer eso ¿Verdad, Rita? Hijo, por favor Piénsalo mejor Mamá Tú lo prometiste Sé que te arrepentirás de esto Toda tu vida No quiero escuchar una palabra más Margarita, escuche Yo sé que ama a Serguéi Créame Yo también lo amo Y usted y yo no Tenemos por qué luchar por nada De hecho, yo envidio un poco A su hijo Por tener una madre como usted Nadie nunca Me ha amado así Mamá Mejor vuelve a la casa No quiero que estés en la ceremonia Serguéi, no Vámonos Vámonos Rita, espera Cerremos la puerta Te amo muchísimo, esposa Y yo a ti, esposo Vamos a empezar una nueva vida en la nueva casa Yo opino que celebremos con una buena cena Excelente idea Voy a cocinar algo Serguéi, yo agradezco que me defendieras de tu madre Pero creo que no debiste haberle hablado así Las dos ya me hartaron Tú y mi madre ¿Por qué me tratan como un niñito? Que si le vi o no ¿Por qué me dicen qué hacer? Yo puedo lidiar con mis propios problemas, ¿sí? Serguéi, yo no me refería a eso Sí, nadie se refiere a eso, claro ¡Suficiente! Estoy harto de todo ¿Masha? No sé qué hacer ¿Qué pasó? Necesito tu ayuda, de verdad ¿Dónde estás? En casa ¿Y Serguéi? Discutimos y se fue Ya veo, no tardo ¿No lo has visto? Bueno, llámame si sabes algo Ya llamé a todos los hospitales y nada Yo quiero ir a buscarlo No sé, nunca lo había visto así Serguéi, ¿dónde estabas? Me preocupé mucho Has estado bebiendo Apenas me fui y mira quién está aquí, ¿no? El día de nuestra boda, con mi esposa, en mi propia casa Diviértanse, chicos Serguéi, te buscamos, no digas tonterías ¿Me estás hablando a mí? ¿Eh? Ya no eres mi amigo, ¿entendido? Dima, por favor, vete Muchas gracias Sí, Dima Gracias por ser mi reemplazo en la cama Colega Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá Más allá Escúchame No sé qué me pasó ayer Te juro que no sucederá de nuevo Perdóname Yo tampoco entendí nada de lo que pasó Dima solo estaba... Sí, sí, lo sé Lo llamaré hoy para arreglarnos Y tienes razón Debería reconciliarme con mamá Vamos a verlos hoy, ¿te parece? ¿Sí? Está bien Yo también tengo algo que decirte ¿Al aeropuerto? Llamada entrante Los pimientos y la ensalada No te quedes ahí parada, ¿sí? Mamá, nos alimentarás a morir Sé que es lo que te encanta Bueno, familia, tengo un anuncio Bueno, Masha y yo tenemos un anuncio Sí Estoy embarazada ¿Cómo has estado? ¿Y qué más es la familia? Sí, recuerdo que era muy linda Ya estoy en casa Hola, mamá Hola, cariño ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Sigues tosiendo? No Ni una vez en todo el día Yo creo que mañana puede volver al jardín de niños ¿No, Madby? Mil gracias por la ayuda, Galia Por favor, sabes que estar con él me encanta Mamá, ¿hoy podemos ir con la abuela? Claro que sí En cuanto papá vuelva a casa Yo puedo con esto Qué buen asistente Mira, estoy trabajando en esta piscina al aire libre ¿Te gusta? Claro, claro que sí A mí también Y cuéntame, ¿qué hiciste hoy? ¿Dónde anduviste? Galia y yo estudiamos matemáticas E hicimos un rompecabezas Y vimos las caricaturas Ten De acuerdo, qué bien ¿Y sabes qué otra cosa es lo que quieres hacer? Quiero jugar con mis bloques de construir y plastilina Qué gran plan Pues yo hoy tuve una reunión sobre mi tesis en la universidad A mi asesor le gustó mucho mi diseño Y creo que no tendré problemas para defender mi tesis Ah, sí Parece que no le importan mis cosas, ¿verdad? Eso es normal A los cinco los niños ya formaron su personalidad Ya no están tan cerca de sus padres Y entonces empiezan a verlos como personas aparte Hace unos días leí de eso ¿Quieres que te mande el enlace? No es necesario, te creo Algún día serás una gran psicóloga infantil ¿Por qué solo infantil? Ya lo veremos, tengo potencial A ti no puedo seguirte el ritmo Apenas me acostumbré a que cambiaste de carrera de traductora a psicóloga infantil Y ahora ya no será infantil No El trabajo de traductor es solitario Y me encanta Me encanta trabajar con personas Además La importancia de la psicología en cualquier relación humana Muchas veces he escuchado esto antes Como tres veces Te estás repitiendo Pues claro Te quedarás a almorzar Hago pasta con champiñones Tu favorita No te burles Sabes que no sé cocinar Claro que me voy a quedar a comer Adiós Hola Sí, claro La apelación está lista La vamos a presentar mañana Sí Claro Yo tengo malas noticias Te llamo luego Entra Serguéi Serguéi Perdimos el caso Tenemos que decirle al cliente Maldición Te dije que no aceptáramos este caso El jefe quería ayudar a un pez gordo Gracias Gracias Lo resolveré yo mismo Rayos Y tenemos noticias en el trabajo Desde mañana hay un nuevo director de arte Por un lado es bueno Pero por otro He trabajado yo sola todo este tiempo Y pude tomar mis clases y pasar el tiempo con Matvi Pero ahora Ahora yo voy a ser la que pase más tiempo con Matvi Tendremos que ver qué pasa También tengo que discutirlo con Serguéi Por cierto, es él Hola, Serguéi Masha, lo siento Hoy llegaré tarde a casa Tengo una reunión con el cliente Hoy cenaremos en casa de tu madre ¿Lo olvidaste? No los hemos visitado en seis meses Y lo hemos pospuesto bastante Diablos, lo olvidé Mira, es una emergencia ¿Puedes llamar a mamá y posponerlo para el fin de semana? Está bien Adiós Adiós Otra vez la culpable seré yo Claro Tú siempre tienes que ser la que lleva las malas noticias Y esto sí que es muy cómodo para tu marido Le cancela a su madre Y entonces deja que tú te disculpes Vamos No lo hace a propósito Me dijo que tiene un problema en el trabajo Igual la relación con su madre es difícil Y eso también es un poco mi culpa ¿Por qué dices esas cosas raras? Masha Él es un hombre adulto y toma sus propias decisiones Y tu suegra tampoco es tan inocente como hace ver a todos Si es verdad que extraña tanto a su nieto ¿Por qué no viene en lugar de hablar por internet? Galia No hablemos de eso Nada va a cambiar Tengo que hacer esa llamada Entonces hoy no vamos con mi abuelita Margarita Me dijo que tenía un regalo para mí ¿Cuándo te dijo eso? ¿Cómo sabes? Ya te lo dije Ellos hablan por internet Querida, tu suegra es un nuevo tipo de abuela Es una abuela que conoce el internet Las últimas investigaciones en psicología demuestran Que los niños necesitan el amor de sus abuelos Porque es amor puro y totalmente incondicional Sin temores por el futuro ¿No es así, pequeño? ¿Y cómo saberlo? No tuve abuela ni madre Iré a hacer la llamada Y tú vigila los champiñones Con eso no habrá pasta tampoco Hola Lamento llegar tarde No te preocupes ¿Quién es este lindo chico? ¿Tú lo conoces? Ay, por favor, por supuesto Antes Éramos muy amigos Vamos a presentar una apelación Así que aún podemos arreglarlo Mire, tenemos una Nueva estrategia Podemos hacerlo así, ¿no? Ni siquiera quiero mirarlo Voy a contratar abogados Mucho más competentes Gracias Hola, linda tarde ¿Qué va a ordenar? Nada No, espere Quiero un café Ay, qué lindos Qué lindos son Madby se pondrá muy contento Sí, a Madby le encantará Hola ¿Hoy qué vamos a comer, Nuria? Horneé la trucha Hice la salsa Y maceré las codornices Las pondré en la parrilla media hora Antes de que lleguen Todo tal como le gusta a Sergey ¿Y para Madby? Hice puré de papas con hígado Y postre de moras Y helado también Qué bien Porque un niño debe desarrollar un buen gusto Desde pequeña ¿Sí, Masha? Margarita, buenas tardes No podremos ir hoy Sergey me llamó Tiene una emergencia en el trabajo Sí, muchas gracias por avisarme El número que usted marcó No está disponible en este momento Señora Margarita, ¿qué pasó? Ellos ya no van a venir ¿Qué? ¿Y qué haré con tanta comida? Tírala Tírala, ya no me importa Rita, ¿qué sucede? Resulta que ya no vienen Sergey tiene una especie De emergencia en el trabajo Y yo no importo Bueno Ya no te enojes Tal vez sí está ocupado Por favor, ¿de qué estás hablando? Seguro ella le metió ideas Otra vez De nuevo le echas la culpa a Masha Cinco años y sigues igual No lo creo Me pregunto por qué sigues defendiéndola Ya estoy harta Porque estoy intentando ser objetivo No todo puede ser su culpa, Rita Ya me hartaron todos estos conflictos Ya basta de que nunca logres ver lo obvio No es ningún ángel Ahora trabajo en la empresa de papás y gozoltera Yo valoro mi libertad Además, aún no encuentro a ningún hombre que esté a la altura Ha pasado el tiempo Sí, así es ¿Y tú cómo estás? Yo tengo un hijo, un trabajo Compré un nuevo departamento Vida familiar feliz ¿Dices que eres feliz? La verdad no lo pareces Bueno, hay problemas Trabajo en un buen bufet Pero el sueldo es muy bajo He pensado en renunciar Últimamente ha habido demasiada presión Creo que sé lo que necesitas Necesitas relajarte y bailar Iremos con unos amigos a un bar esta noche Los conoces a todos ¿Quieres venir? ¿Te convenzo? Suena muy tentador Pero Masha y mi hijo me están esperando Y mañana tengo trabajo temprano ¿Sergey cuántos años tienes? Hablas como un anciano Está bien, si no quieres ir al bar Oiga, mesero Bebamos champaña Mesero, champaña, por favor Sí, en un momento El caballero espoleó a su caballo Levantó su gran espada Y atacó fuertemente al dragón Hola Sí, bebí un poco Fue un día difícil en el trabajo No cenaré, estoy cansado Mamá ¿No tienes idea de a quién me encontré? ¡Ahí está ella! Algo te preocupa ¿Problemas en el trabajo? Me siento atrapado en la rutina Trabajo Casa, trabajo Ya no salgo con mis amigos Ellos viajan Se divierten Hacen cosas interesantes Y yo no tengo ni el tiempo Ni el dinero Tuvimos que madurar muy pronto Sergué y nosotros Tenemos todo lo que los demás desean Familia Casa Amor Yo estoy feliz Esto es todo lo que soñé Estamos juntos y nos amamos Tenemos un hijo maravilloso Ya estoy aquí Hola ¿Dónde has estado? Espero que no vivan en la casa ¿Y por qué no? Al menos así tendré compañía Ya que a nadie más le importan comida ¿De qué estás hablando, mujer? ¿A quién no le importas? A nadie Mi hijo no quiere verme Traen a mi nieto tan poco Que no ha tenido tiempo para acostumbrarse a mí Menos amarme Solo nos comunicamos por internet Si extrañas tanto a tu nieto ¿Por qué no te levantas y vas a verlo? A Masha no le molestaría Ella te lo ha ofrecido Ya deberías dejar de atacarla Entonces aquí ella es la buena Y yo siempre soy la mala Gracias, amor mío Por todo tu apoyo Como siempre Pues bueno Voy a subir Debo levantarme temprano Buenos días Buenos días Querida, no lo puedo creer Sueles dormir hasta las nueve Tu trabajo empieza a las once ¿Qué pasó, amor? Solo quería hacerles compañía Maravilloso Me encontré a Sergei Blasov anoche ¿Recuerdas que éramos amigos de niños? Me acuerdo Es cabeza de área En un bufete de abogados importante Iba a renunciar Y pensé Necesitamos un abogado ¿No es así? Si mal no recuerdo Sergei se casó ya hace algunos años Papi, ¿eso qué tiene que ver Con que él sea Uno de los mejores abogados? Pues dímelo tú Papá, solo quiero ayudar A un viejo amigo Y a su familia también Tienen un hijo pequeño Querido papi Eres el hijo Claro Nunca me cayó bien Ser gay Es un niño Sin carácter Yo creo que este Encuentro casual Puede salvar a la familia Definitivamente Así que lo mejor Es que cambie Su opinión El cliente canceló nuestro contrato Aquí está la notificación Fallaste en las negociaciones Tal vez debió hacerlo usted ¿Qué dijiste? Ya me escuchó Es fácil para usted decirlo Víctor no trabaja con los clientes No va al tribunal No tiene que escuchar todo esto ¿Cómo es que tú te atreves? ¿Cómo me atrevo? Finalmente me atrevo A hacer algo que debí Hacer hace mucho tiempo ¿Crees que el nuevo director Encontrá sus reglas? ¿Por qué siempre esperas lo peor? Colegas Tengo el gusto de presentarles Al nuevo director de arte Tiene mucha experiencia internacional La cual yo estoy apostando A que nos ayude a llevar la empresa A otro nivel Por favor reciban a Dimitri Krestovsky Gracias Nosotros vamos bien Valera está abriendo nuevas marcas Está expandiéndose Cristina Cristina es como siempre Rita, mejor dime cómo estás tú Yo nada nuevo Me quedo en casa Igor se va a trabajar Serguéi Nuestra relación se deterioró Tras su boda Mi nuera es Un terrible dolor de cabeza Claro Eso era de esperarse Sabes Rita Vine a verte por un motivo en particular Hay una oportunidad de arreglar todo Cristina se encontró con Serguéi hace poco Sí Hablaron Él le dijo que estaba infeliz en su matrimonio Pues no podría ser de otra forma Exactamente Le contó después que tenía problemas en su trabajo Cristina convenció a Valera de contratarlo en nuestro bufete ¿Comprendes a dónde quiero llegar? ¿Recuerdas que soñábamos con casar a nuestros hijos? Rita, por fin podemos hacer las cosas bien Sí, pero la verdad Si no fuera por el niño También podría quedar muy afectado ¿Qué tal si Masha no me deja verlo tras el divorcio? No sabes qué niño tan maravilloso Se parece tanto a Serguéi Mientras más pequeño sea el niño al momento del divorcio Eso menos le afectará ¿Y si Masha no te dejara verlo? ¿Quién dice que el niño tiene que quedarse con la madre? Sobre todo esa clase de madre No estoy tan segura Rita Una abuela amorosa como tú Le dará mucho más a ese niño Sobre todo con tus oportunidades Ya basta Aquí ya no hay nada más que discutir Dima Qué gusto verte Lo mismo digo, Masha Este ha sido un encuentro inesperado, pero feliz Sí ¿Y tú cómo has estado? Cuéntame Estoy bien Estamos bien Serguéi trabaja y yo estoy terminando mis estudios Tenemos un hijo Matbi Déjame enseñártelo Mira ¿Verdad que se parece a Serguéi? Yo creo que se parece a ti Sobre todo por los ojos ¿En serio? Bueno ¿Y cómo estás tú? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Japán, cinco años, ¿no? Debes tener muchas aventuras que contarme Pues no, no hay mucho que contar Terminé la pasantía en Alemania Encontré un trabajo Mi contrato terminó y volví Fin de la historia ¿No te gustó estar allá? Dime Extrañaba a la madre patria Es un buen país Era una buena empresa y una buena experiencia para mí Pero no hay nada como casa Además, por raro que suene, tengo más oportunidades aquí ¿De verdad? Sí Me pidieron que me encargara de proyectos creativos en esta empresa Y es lo que siempre quise Desarrollar mis ideas Genial, felicidades Me alegro por ti ¿Y tu vida amorosa? ¿Estás casado? Todavía no, pero pronto ¿De verdad? De verdad Es linda Nos conocimos en Alemania Fue algo muy curioso En realidad Ella fue allá a estudiar Y era pasante de nuestra empresa Un día la conocerás Te agradará Oye, dime ¿Por qué no vienen a cenar? Creo que Sergey se pondrá contento Dima Su pelea fue hace muchos años Sergey se arrepintió mucho No le respondías las llamadas ni los mensajes Tal vez ya es hora de olvidar los rencores Y el pasado dejarlo atrás Sí, tú estás listo, claro No, sí tienes razón Estoy listo Qué gusto Háblame de ti Me ha pasado mucho tiempo ¿Cuál es tu especialización? Derecho corporativo Lo he ejercido por años En el último año Fui abogado en jefe Pero hubo una desaveniencia Con el director Así que decidí probar algo nuevo Ya veo, sí ¿Cómo está tu madre? ¿Qué tal va su negocio? Como siempre Va bien Bien No, qué bien Es buena noticia Así es Envía este y luego tráeme esos para firma ¿Cómo te fue? Creo que estuvo bien Yo empiezo el lunes Jamás lo dudé ni un poco ¿Por qué no celebramos? De acuerdo Genial Estaba en camino al club de yates Hay un buen restaurante ¿Podemos ir ahí? Odio admitirlo Pero Jamás estuve en el club de yates Eso tiene solución Pero primero La gente exitosa práctica ese deporte Segundo Ahí es donde puedes conocer A las personas adecuadas Pues vamos Dame un segundo Las habitaciones son amplias y bien iluminadas Una enorme cocina Electrodomésticos y mobiliario completos Pueden hacer una habitación para el bebé si quieren Lo tomo ¿Podemos firmar de una vez? Excelente elección Comenzaré el papeleo Qué gusto me da que nos mudamos Este departamento es un sueño Seremos muy felices aquí Sí, eso espero Iré a echar un vistazo Está bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Te gustó? A mí también Bueno, cariño Mañana iremos a montar a caballo ¿En serio? Siempre que estoy contigo Me siento 20 años más joven Me encantas Sí No, 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 no ¿Qué pasa? Solamente te pedí una cosa, que jamás me traicionaras. Me lo prometiste. Y también te prometí que te iba a amar. Pero tienes una facilidad increíble para alejar a las personas que te aman. Ay, ahora no te hagas la víctima. El infiel eres tú. ¿Pero por qué? ¿Tienes idea de por qué está pasando esto? Esto me importa un carajo. Y no solo esto. No te importa quién soy, lo que siento, lo que pienso, nada. Nada te importa, Rita. Siempre habrá alguien que se haga cargo de la empresa, que te apoye cuando lo necesites. Sí, solo una sombra que no puedes ignorar. ¿Cómo puedes decir tantas malditas mentiras? ¿Qué es lo que estás pidiendo? ¿Que no hable de mis sentimientos? ¿Cómo oso decir que también necesito cuidados y apoyos, no? O las sombras no tienen ni ese derecho. Lárgate. Ahora mismo. Solamente recuerda que a esta familia la destrozaste tú. Hace mucho que no somos una familia, solo que no te habías dado cuenta. ¿Entra, campeón? Ah, sí. Masha, renuncio a mi trabajo. ¿Por qué? Ahora trabajaré para un buffet mucho mejor. Son otros términos, más dinero y lo más importante, otro nivel. Empiezo el lunes. Maravilloso. Qué gusto me da. Sí. Pasó muy rápido. Pero yo creí en ti siempre. Te agradezco. Vamos. Espera. También tengo noticias para ti. Guau. Y también son buenas. Me encontré a Dima. Justo en el trabajo. ¿Puedes creerlo? Es nuestro nuevo director de arte. Y lo invité a cenar. Vendrá con su prometida. ¿Qué dices? Creo que es una buena oportunidad para reconciliarse. Pues yo digo que hiciste lo correcto. Entra. ¿Qué tal tu carrera? Fue excelente. Diez kilómetros. No entiendo por qué no te gusta el yoga. Podríamos practicarlo juntas. Es bueno para tu espíritu y no solo para tu cuerpo. Madre, no empieces. Solo me interesa el cuerpo. Espera. Quiero charlar de tus planes con Serguéi. No, espero una respuesta. Mamá, no lo sé. No esperas que me crea eso de que ayudaste a un viejo amigo y a su familia. Bueno, pensé que lo había olvidado, pero luego me lo encontré y... Muy bien. Solo intenta hacerlo bien. No como cuando él trajo esa pordiosera. ¿Y qué quieres que haga, mamá? Cristina, siempre se puede hacer algo. Tienes que ser más inteligente. Lamento no ser tan inteligente como tú, mamá. Ya, está bien. Lo siento de verdad. Solo tenemos que poner manos a la obra. Podemos hacer las cosas bien. Papá y yo te podemos ayudar. Ya lo sabes, el negocio no va bien. Si no encontramos inversionistas para este fin de año, entonces... Claro que lo recuerdo. No te cansas de recordármelo. Esta unión de nuestra familia con los Blasov puede resolver todos nuestros problemas. Nuestro futuro depende de lo que hagas ahora. Ay, cómo has crecido, Madby. Hola. Hola, abuela. Te trajo un regalo. Es para ti. Para mí, ¿qué es esto? Esta es mi papi. Esta es mi mami. Y esta eres tú con todo y tus rosas. Mi niño hermoso. Lo hiciste tú solo, amor. Sí, me enseñaron en el jardín de niños. Yo también tengo un obsequio para ti. Mira lo que la abuela te trajo. Gosha y Kesha. ¡Guau! ¿Esos son para mí? ¡Claro! ¿Puedo jugar con ellos cuando yo quiera? Madby, papá te traerá con la abuela cuando ella tenga tiempo para ti. ¿Podemos vivir con la abuela? También me gustaría vivir con Gosha y Kesha. Madby, viviremos en nuestro departamento. Pero, papi... Oye, ¿por qué no nos llevamos a Gosha y a Kesha? Le pedimos una zanahoria a Nuria y vemos cómo se la comen. ¿Quieres ver cómo se las comen? Está bien. Pues entonces, vamos. Ven, acompáñame. Se parece tanto a ti. Me alegra mucho verlos a los dos. Ojalá pudieran venir más seguido. Intentaremos visitarte más. ¿Dónde está Igor? No lo he visto. Ah, está en un viaje de negocios. Sergei, vino Regina hace unos días y dijo que ahora trabajas para los Minayev. Sí. ¿Masha lo sabe? No se lo he dicho. Yo no lo comentaré. ¿Y qué tal todo? Mamá, he estado cansado. Las cosas no van bien en el trabajo. Ni en la casa. Masha trabaja mucho. Y eso le afecta a Madby. Ahora las mujeres deciden enfocarse en su carrera. Es normal. ¿Por qué no te ayudo un poco con tus cosas? Yo podría pasar al jardín de niños por Madby. Muchas gracias. Me alegra que ya no estemos peleados. A mí más, hijo. Ah, Valera. Qué bueno que te veo. Quiero decirte algo. Tenemos que arreglar un viaje de negocios para Sergei y Cristina. ¿A dónde y por qué? Ya pensaremos a dónde y el por qué es muy simple. El matrimonio de Sergei se está cayendo a pedazos, dice Rita, que tiene muchos problemas. ¿Y tú lo que quieres es ayudarlos a romper usando a nuestra hija? No, yo quiero ayudar a Cristina. Te guste o no, ella lo sigue amando y yo creo que esos dos chicos son el uno para el otro. Él ya es padre. ¿A ella no le importa? Eso no importa. El niño tiene a su madre y a su abuela. No sé. No me gustan tus maquinaciones. No quiero involucrarme. De haber sabido que todo esto pasaría, no me hubiera involucrado. Tranquilo, querido. Creo que no lo comprendes. Nuestra empresa está al borde de la bancarrota. Igor hace tiempo que está trabajando en inversiones grandes. No le dirá que no a su familia. Ahora es nuestra única oportunidad. Deberías decidir qué es más importante para ti si será el fallido matrimonio de ser gay o nuestro futuro. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿A qué viniste? Será a disculparte. No, Rita. Quiero saber a quién hacer la entrega. ¿Ya decidiste quién tomará el mando? Por cierto, le daré mi parte de las acciones a ser gay. Tú puedes hacer lo que quieras con tus acciones. Pero estoy satisfecha con tu rol como director. Incluso estoy dispuesta a dejarlo todo así. Solo ya no habrá matrimonio. No, Rita. Si quieres un divorcio, lo vas a tener. Pero ya no voy a administrar tu empresa. Muchas gracias. Y, ma, mírate nada más. Sí, tú también. Me alegra verte. Igualmente. Esto es para mí. Me moría por esta bocina. Es el último modelo. Y es muy caro. Les presento a Svetlana. Svetlana, ellos son mis amigos, Masha y Serguil. Sí, mucho gusto. Igualmente. Gracias. ¡Epa! Dima me ha hablado mucho de ti. ¿Ah, sí? Solo cosas lindas. Él es nuestro hijo, Mati. ¿Qué tal, campeón? Todo está bien. Qué bueno. En ese caso, te traje un regalo. Es para que puedas diseñar tu propia casa. Así, si tú lo deseas, cuando crezcas, podrás ser todo un arquitecto como tu mamá. Genial. Muchas gracias, tío Dima. Vamos, les puedo dar un pequeño tour de la casa. Vamos. La ciudad es distinta. Obviamente, la arquitectura, la gente. Hay bicicletas por todos lados. Fue difícil acostumbrarme. Luego dejé de notarlas. Tienes que ir algún día. Estoy seguro de que te encantará. Sí quiero conocer Berlín. Iremos cuando Mati crezca y pueda cuidarse. ¿Verdad, Mati? Sí. Y, Svetlana, ¿ya sabes lo que harás aquí mientras? Ya veremos qué sale. Los dejaré un momento. Es hora de que alguien se vaya a dormir. Diles buenas noches a todos. Muy buenas noches. Buenas noches. Hijo, anda. Ve a la cama. Yo ayudaré a lavar esto. Svetlana, no tienes por qué. Está bien, ya no quiero estar sentada. Es una linda chica. Felicidades. Sí, lo es, es linda. Ese día dije cosas que no debí decir. Tú, ya sabes. Olvídalo. Ya está en el pasado. Yo ya lo olvidé. ¿Amigos? Claro, amigos. Hola, ¿sigues aquí? Mati se durmió de inmediato. Qué bueno, ¿no? ¿Te gustaría tomar un té? Es riquísimo con los copos de coco. Tengo una receta parecida, pero no es exactamente así. Dima me dijo que los padres de Sergey son ricos. Te imaginé un poco diferente a lo que eres. Entonces, cuando Sergey y yo nos casamos, decidimos no pedirle ayuda a sus padres. Y bueno, así sucede esto. Pero somos muy felices. Tenemos todo lo que necesitamos y es nuestro. ¿De verdad no me recuerdas? No. ¿Debería? Estuvimos en el mismo orfanato. Soy un par de años menor que tú. Tal vez por eso no te acuerdas. Pero yo te tengo muy presente. Igual que todo lo que pasó ahí. Fue una linda noche, ¿no? Sí, lo fue. Tus amigos son interesantes. En especial Masha. ¿Qué quieres decir? Yo creo que ella no es lo que aparenta ser. ¿Quién, Masha? No, claro que no. Ella es una buena persona. Sí, tal vez. Tú la conoces mejor. Créeme. Las dos se van a llevar bien. Dima y yo queremos salir el fin de semana y... No tienes planes, ¿o sí? Podríamos irnos un par de días. Estoy muy contento de habernos reconciliado. Y Speta parece linda también. Masha, ¿me escuchas? ¿Qué decías? Masha, ¿estás bien? Sí. Me duele la cabeza. Masha. Hola. Hola. Hola, pequeño. ¿Cómo va todo? Tengo una increíble conferencia sobre psicología infantil. ¿Quieres escucharla? Galia, ahora no es buen momento. Masha, ¿qué ocurre? No descansé. Los invitados se quedaron hasta tarde. Masha, no es eso. Te puedo contar después. Mi pasado al fin logró alcanzarme el día de ayer. Sí, entiendo. Yo aquí estoy. ¿Puedes hablar conmigo cuando tú le prefieras, de acuerdo? Muchas gracias. Se nos hace tarde. Tenemos que irnos. Mati, vamos. Adiós, tía Galia. Nos vemos. ¿Sí? ¿Puedo? Claro. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Me gusta aquí, pero aún debo aprender algunas cosas. Te conozco. No te tomará tiempo. Hola, papá. Qué bueno que están los dos aquí. Buenos días. No te levantes. Escúchenme. Tenía que dar un discurso en un foro mañana, pero hay una emergencia y debo quedarme aquí. Los dos irán en mi lugar. ¿Entendieron? Cristina, tú representarás a la empresa y ser gay le vendría bien conocer gente en el negocio. Apóyense mutuamente y llámenme si me necesitan. Claro, papá. Creo que podremos hacerlo muy bien. ¿Cómo estás? Ah, muy bien. Quería discutir sobre este proyecto. Sí, por supuesto. ¿Por qué no lo vemos en el almuerzo? Ya me iba de todos modos. Está bien, vamos. Vamos. Psst. Creo que el nuevo jefe tiene su favorita. Ajá. Hola. ¿Cómo estás, Natasha? ¿Tienes planes para mañana? Sí. Pasaré a la hora del almuerzo, porque esto no puede esperar. Ajá. Oye, ¿recuerdas lo que pasó con una chica del orfanato? Ajá, sí, la del hijo del director. Ajá. La vi hace unos días. ¿Puedes creerlo? Yo quitaría los arcos entre las dos secciones. ¿Ves por qué? Sí. Ah, ahora lo veo. Gracias, Dima. No hay problema. Siempre puedes recurrir a mí. Está bien, lo haré. Y gracias a ti y a Sergey por la cena. La pasamos muy bien. Deberíamos hacerlo más seguido. Sí, siempre son bienvenidos. Dima, quería preguntarte algo sobre Svetlana. Se conocieron en Alemania, ¿no? Nació aquí. Ella creció sin padres como tú. Se graduó de la universidad y se fue a Alemania con una amiga. Trabajó como secretaria en nuestra empresa. Así nos conocimos. Entiendo. Sí. Tengo que ser sincero contigo. No ha sido fácil para los dos. Nos mudamos juntos, luego terminamos. Qué inesperado. ¿Y ahora se van a casar? Resultó que Svetlana estaba embarazada. Decidimos probarlo de nuevo. Aún no le hemos dicho a nadie del bebé. Dima, es que... un bebé es maravilloso. Estoy feliz, claro, mucho. Pero a veces... En fin, no importa. Yo crecí sin un padre y no quiero eso para mi hijo. Yo quiero que él tenga una familia plena y normal. Buen provecho, colegas. Muchas gracias. Lo siento, pero los dos tendrán que quedarse tarde. El cliente reprogramó la reunión con dos horas de retraso. Es una cuenta grande, así que... Sí, no pasa nada. Debo recoger a Matby de la escuela. Sergéi. ¿Podrías recoger a Matby esta tarde? Me acaban de mover a una reunión. Lo siento, no puedo. ¿No puedes? Esta noche salgo a un viaje de negocios. ¿Entonces te vas? ¿Y yo qué voy a hacer? Llama a mamá. Ella se ofreció a cuidar a Matby. Se alegrará de hacerlo. Sí. Entiendo. Adiós. Margarita, hola. ¿Podría recoger a Matby del Jardín de Niños hoy, por favor? Tengo una reunión esta tarde y Sergei sale de viaje. Con mucho gusto pasaré un rato con mi nieto. Escucha, Masha. Si Sergei está afuera y tú estás muy ocupada para cuidarlo, ¿por qué no dejas que Matby se quede a dormir? ¿Qué dices? ¿Lo llevo al Jardín de Niños temprano? Sí. Tal vez tienes razón. Eso sería lo mejor, la verdad. Muchas gracias. Gracias. Es una buena ventaja cuando el nuevo jefe es tu amigo. Así puedes pedir un aumento, ¿o no? ¿Estás contento de que viniera por ti? Te quedarás hasta mañana. ¿En serio? Sí. ¿También vendrá mamá? No, mamá está ocupada, pero la pasaremos muy bien. Te tengo una sorpresa muy especial. ¿Qué cosa? Es un trenecito grandote. ¡Guau! Siempre quise uno de esos. ¿Ah, sí? Y eso no es todo. Ven conmigo. Pensamos en agregar algunas oficinas y algunas zonas de trabajo compartido aquí. La zona de trabajo estará de este lado, un jardín invernal, un café y una sala de exposiciones. Pensamos que así sería algo de su agrado. Si es así, actualizaremos el presupuesto y se los mandamos. Esta solución le permitirá usar el espacio de manera más eficiente y el resultado será aún mejor. Está bien, me gusta la idea. Vamos a considerar esta versión. Envíenme los detalles del proyecto y el presupuesto. Trato hecho. ¿Te sabes cuento sobre conejos? Por supuesto, mi amor. Ven aquí y busquemos el libro. Te lo voy a leer. Siéntate. Ah. Este es el que solía leerle a tu padre. Le encantaba. Yo también quiero escucharlo. Está bien. Los pequeños conejitos Tom Larry, Jack y su mamá, la señora Hopkins, vivían en una enorme casa rodeada de un jardín gigantesco. Incluso había un lago con hermosos lirios blancos. La rana sonriente vivía ahí. Me gusta mucho como Les. No te apuras como mamá y papá. Después tienen cosas que hacer en la noche. Ay, mi niño hermoso. Para mí tú eres lo más importante. La verdad es que hacemos una gran mancuerna. Me alegra. A mí también. ¿No te ves feliz? Masha, estás bien. Todo el día has estado rara. Dima, ¿qué es lo más importante en una familia? Confianza. Confianza. ¿Qué? Masha. Sergei seguro sigue dentro de la casa. Gracias por traerme. De nada. Salúdame a Sergei. Ajá. Sergei, quiero hablar contigo. Es muy importante para mí e intentaré ser breve para que no pierdas tiempo. Masha, tengo prisa. Mi taxi está abajo. ¿Tenemos que hablarlo en este momento? No, supongo que no. Lo siento. Escogí un mal momento. Adiós. Que tengas buen viaje. Gracias. Te voy a extrañar. Muy bien. Ya sabes en qué estado me encuentro. Te esperé toda la noche. Te preparé la cena y tú... No se desperdició con gusto comer esto ahora. Esbetlana, de verdad. Tuve una junta importante con un cliente. Presentamos un proyecto enorme. Te dije que llegaría tarde. ¿Cuál es tu problema? Pasa de medianoche. Nos retrasaron bastante. Tuve que llevar a Masha a casa. ¿Masha? ¿Acaso no tiene marido o no puede llamar un taxi? No entiendo por qué te pones así. Es tan difícil de entender. ¿Parezco una tonta? Masha, Masha, siempre Masha. Me doy cuenta de que te gusta. Te pido que no vuelvas a armar escándalos por nada. Masha es la esposa de mi amigo y mi colega. Es todo. Estoy cansado. Me iré a la cama. Gracias, Slav. Gracias, Slav. ¡Gracias! ¿Hola? ¿Cómo va todo? Hola, ¿cómo estás, mamá? El vuelo estuvo bien, ya nos registramos. Ahora voy a desayunar. Estupendo. Pero no vayas a desperdiciar esta gran oportunidad. Mamá, déjame decidir lo que haré, ¿sí? Está bien, está bien, no te enojes. Te entiendo, tú te harás cargo. Solo asegúrate de que no sea como la última vez. Mamá, ¿de verdad tengo que irme, sí? Maldición. Dima, lamento mucho lo de anoche. Es que no sé qué fue lo que me pasó. Prometo que no volverá a suceder. Yo no quiero seguir peleada contigo. Está bien. De verdad espero que no pase de nuevo. Lo intentaré. Por nosotros y por nuestro bebé. Obviamente a él no le hace bien. Es lo que pienso. ¿Sólo tomaste café? Déjame te cocino algo. ¿Qué se te antoja? Esbetlana, se me hace tarde. Comeré en el trabajo. ¿De qué hablas? No te dejaré ir hambriento. Te haré tus huevos fritos favoritos. Esbetlana, ¿cuándo será tu ultrasonido? Ah, no lo sé. Hoy haré la cita. No te preocupes. Está bien. Dime cuándo tengas una fecha. En el trabajo estamos muy ocupados. Pero intentaré escaparme. Por supuesto. Iremos juntos. Somos una familia. Masha, buenos días. Llevé a Madhvi al jardín de niños. ¿Está bien? Buenos días, Margarita. Muchas gracias. Madhvi es un chico maravilloso. Y quería decirte que si necesitas apoyo, siempre puedo hacer lo que sea necesario por el niño. Muchas gracias, de verdad. Aprecio mucho su ayuda. Adiós. ¿Quién dibujó esto? Es una lástima. Están desperdiciando talento. Buenos días, queridos colegas. Ayer tuvimos una reunión en la que presentamos nuestro nuevo proyecto. Nos acaban de confirmar que lo aprobaron. Es el resultado de nuestro trabajo en equipo. Felicidades a todos y un agradecimiento especial. A Masha fue su idea la que convenció al cliente, así que quiero recompensarla haciendo la parte importante del equipo. Por lo cual, hemos decidido que queremos nombrar la arquitecta en jefe del proyecto. Muchas gracias. Claro, bien. ¿Alguna pregunta? Ninguna. Siendo así, que tengan buen día. Masha, muchas felicidades. Gracias, pero lo más difícil viene ahora. Felicidades. Siempre pensé que tenías bastante talento. Me encantará ser parte de este equipo. Muchas gracias, Masha. ¿Y? Dima dijo hoy que quería venir al ultrasonido conmigo. Wow. Sí. Así que ya no puedo seguir posponiéndolo. Va a empezar a sospechar. Nada me encantaría más, Svetlana. Eso quisiera, Natasha. ¿Qué quieres decir? Que tiene mucho trabajo, que está muy ocupado y que no tiene tiempo. Nunca tiene tiempo. Demonios. Era tan buen plan. Pensé que con su gran sentido de la responsabilidad se casaría conmigo apenas supiera lo del bebé. Pero, Natasha, tenemos que hacer algo. Ya no me queda tiempo. No entres en pánico. Ya se nos va a ocurrir algo. ¿Y si todo se arruina? ¿Dónde encontraré otro hombre como él? Dime. Solo necesita ver a su bebé. ¿Y lo verá? Nos aseguraremos. ¿Cómo? Ya sabes a dónde voy. Claro que no. Tendrás que pagar, claro. Pero, Natasha. ¿Qué? Somos amigas. Solo que ahora no tengo dinero. Svetlana, por supuesto que somos amigas. Hemos estado en las buenas y en las malas. Voy a resolver tus problemas por un pequeño precio. No es para mí. Es para el doctor. Y para mí también es un gran riesgo dejar que se involucre a alguien de este lado. Bueno. Si estás segura de que puede funcionar. ¿Es un trato? Trato hecho. Me tropecé un poco al hablar de nuestras ventajas competitivas. No se dieron cuenta, ¿o sí? Seguro que no. Estuviste increíble. Diste a conocer el mensaje. Hiciste un muy buen trabajo. Porque solamente tú me ayudaste, Sergey. No me puse tan nerviosa sabiendo que estabas en el público. ¿Estás bien? Sí. Estaba pensando en la suerte que tengo. El haberme encontrado contigo. Ahora trabajar en esta gran empresa. Creo que la empresa es muy afortunada de contar contigo. Además, es algo tonto, la verdad. Pero no le he dicho a Masha que trabajamos juntos. ¿Por qué? No creo que lo entienda. En realidad, no me comprende mucho. Y puedo tener un problema. A la que le gusta es a mí. Y este podría ser nuestro secreto. Un brindis. Salud por nuestro secreto, Sergey. ¿Por nuestro secreto? Imagina. Parece que Masha es la esposa del amigo de Dima. ¿Guau? Sí. Viene de una familia adinerada. Y yo, francamente, no sé qué le vea a la tal Masha. En fin. Déjame contarte. Debiste ver su cara cuando se dio cuenta que la había reconocido. Entonces, su marido no sabe nada. Claro que no. Solo una tonta le diría esas cosas. Yo no he mencionado nada. Pero... ¿Vas a ocupar eso? Ya veremos. En mi situación, cualquier opción es buena. Y esta... Creo que sí puede ser mi mejor opción. Entonces, le dije que no tomáramos el caso porque nos pone los pelos... De punta. De punta, sí, gracias. Pero prefirió otra cosa. Así que le dije, si eres tan listo, pues adelante. Sabes, el tuyo fue el mejor discurso de la conferencia de hoy. De verdad. Debiste ver cómo te miraban. ¿Quiénes? Los asistentes. Y todos ahí. Estoy acostumbrada. ¿Vas a entrar? Sí. Quiero decir, no. Tenemos que irnos temprano. Y además... De acuerdo. Allá tiene su trenecito y muchos juguetes. Le gusta estar allá. Y, francamente, creo que mi relación con Margarita podría mejorar si lo dejo ir más seguido. Entonces, ¿valdrá la pena dejarle un tiempo con ella? En cualquier otra situación, estaría de acuerdo contigo. Pero en esta situación, la verdad, tu suegra... Masha, ¿qué sucede? ¿Otra vez pensando en esa chica? Tranquila, no te preocupes. Pienso que no estoy segura de que deba decirle todo. No puedo guardar ese secreto ya. Te lo has guardado un tiempo. Así es. Sí. Porque primero no me dejó decírselo y después... Entonces, no abras la boca. ¿Quién necesita esa verdad? ¿Estás hablando como mi psicóloga? Lo digo como alguien que lo ve desde afuera. El pasado debe quedarse en el pasado. Basta, déjalo así. No hay necesidad de revivirlo. Tal vez ella podría contarle todo. ¿Por qué? ¿Por qué diablos lo haría? ¿Qué podría ganar ella diciéndolo? No lo sé, pero... ¿Por qué? Masha, sabes bien que solo es una tontería. Tal vez lo es. Pero ya lo decidí. Le diré todo y enfrentaré lo que sea. Creo que Sergey lo entenderá. Quizá hasta nos pueda acercar un poco más. Haz lo que quieras. Es tu decisión. Síntomas de aborto espontáneo. ¿Está bien? Borrado. Natasha, ¿qué pasa? Todo está bien. Te mandé por mail a dirección de la clínica de ultrasonidos. Ah, sí. Gracias. Aquí está. ¿Quieres efectivo o te hago transferencia? Efectivo, por supuesto. Está bien. Lo llevaré mañana. Bueno, adiós. Te quiero. Hola. Hola. No podía esperar a que llegaras a casa. ¿Pasó algo? No. Bueno, sí. Tengo una sorpresa para ti. Svetlana, ya sabes que no me gustan las sorpresas. Esta te gustará. Te lo prometo. Vamos. Siéntate. Siéntate. Hoy hice una cita para el ultrasonido. Bueno, la iba a hacer, pero cuando hablé me dijeron que alguien les había cancelado. Entonces me admitieron a mí. Y mira, quiero mostrarte algo que me dieron. Esto es... Esto es... Es un niño. Lo lamento. No pude resistirme a preguntar. ¿Un niño? Sí. ¿Un hijo? Hola, Slav. Buenas tardes, Cristina. Toma mi equipaje y el de Sergué y nosotros lo llevaremos a casa. Sí. Gracias. Y también pasaremos por café. Parece que a alguien le urge uno. Mamá, ¿cuándo volverá, papá? En cualquier momento. Solo un poco más, ¿sí? Mamá, ya llegó papá. Mamá, papá. Nuria, te faltó un gancho más ahí, a la izquierda. No, 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 en la derecha también, sí. Ajá, y a la izquierda. El que estabas haciendo, ese que estabas haciendo. El siguiente también, así, enderezalo. Luce bien. Seguro le gustará al niño. La habitación quedó linda. Quiero que Madby pase el fin de semana conmigo. Sergué dirá que sí, no lo dudo. Es mejor estar acá que en un departamento cerrado. Es una buena idea, doña Margarita. Y así Masha y Sergué podrán estar un tiempo solos. Es bueno para un buen matrimonio. Podrías guardarte tus comentarios, ¿no, Nuria? La cortina está torcida. ¿Yo la veo bien? Para ti, pero está mal. Así que súbete y arreglala desde arriba. Gosha y Kesha son muy esponjosos. Y muy graciosos. ¿Quiénes son Gosha y Kesha? Papá, no te acuerdas, son mis conejitos. La abuela me los dio. ¿Por qué no los traemos a casa? ¿A casa? No lo sé. Madby, piénsalo un poco. Papá y yo trabajamos todo el día. Y tú estás en la escuela. Se pondrán tristes. Mejor juegas con ellos cuando vayas a casa de la abuela. ¿Sergei? ¿Quién era la mujer que iba contigo en el auto? Creo que la he visto en algún lado. Es Cristina Minayev. Debes recordarla. Sí, me acuerdo. Tu amiga de la infancia. ¿Y a dónde iban juntos? Porque ahora trabajo para su padre. Fuimos de viaje juntos. ¿Por qué no me dijiste? Porque sabía que sería un problema. Por eso no dije nada. ¿Y por qué pensaste que no? No tienes nada que ocultar. Solo es una simple amiga, ¿no? Yo no tengo hambre. Voy a trabajar. ¿Por qué se pelean? ¿Por algo que dije? ¿Es por mis conejitos? No, claro que no. No es tu culpa. Ojalá me hubiera quedado con la abuela. No, tranquilo. Madby. Papá está cansado y ha estado algo molesto. También te ocurre a ti. Tú también te enfadas cuando estás cansado. ¿Ves? Yo estoy muy de acuerdo con Masha. Deberíamos hacer los pasillos más anchos. Eliminar las divisiones innecesarias. Un momento. ¿Hola? ¿Es urgente? Sí, gracias. Voy para allá. Lo siento. Tengo que ausentarme. Masha se hará cargo. ¿Cómo estás? Sergei, ¿estás bien? Dime, ¿todo este circo que has armado fue a propósito? La verdad, sí. Lo lamento. ¿Por qué lo hiciste? Dime. Porque te amo desde octavo grado. Siempre te amaré. No me casé. Cristina, estoy casado. Tengo un hijo. Sé que estás casado. Te conozco. Sé que no eres feliz. Son tan distintos. Ella no tiene los mismos intereses y objetivos. Tú me lo dijiste, pero yo sí puedo hacerte feliz. Esbetlana, no te preocupes. Todo estará bien. Gracias. Usted debe ser el esposo, Dimitri. Sí, ¿cómo está ella? ¿Cómo está el bebé? Soy Natalia, la ginecóloga de su esposa. Lamento decirle esto, pero ella tuvo un aborto. Dima. Sbetlana, ¿por qué no me llamaste? ¿Por qué? ¿Por qué estabas en el trabajo? No quería molestarte. Pensé que se me pasaría. Por desgracia, no pasó. Lo lamento tanto. Perdí a nuestro bebé. Dimitri tiene que entender que no fue la culpa de su esposa. La hipertonicidad uterina es muy frecuente en mujeres embarazadas, sobre todo en las primerizas. Te llevaré a casa pronto. Lo superaremos. Estarás bien. Hola. ¿Dónde está Mati? ¿Durmiendo? Sí. ¿Quieres cenar? No. No tengo hambre. ¿Podemos hablar? Está bien. También tengo algo que decirte. Quiero divorciarme. ¿Qué? Disculpa, ¿qué dijiste? Lo que escuchaste, quiero divorciarme. No soy feliz en este matrimonio. Estoy harto de la rutina y la responsabilidad. Sí, claro, comprendo. Tienes que entenderme, todo pasó muy rápido. Un niño, una familia, soy tan joven, quiero divertirme, quiero viajar. Pero lo único que hago es ir a ese horrendo trabajo todos los días, no descanso para nada. Todos los días tengo que hacer algo. ¿Y todo por qué? Porque tuviste la astucia de atraparme con un bebé. Espera, aún no he terminado. Sabes que es verdad, no tenías todo planeado, ¿no? Hiciste que me casara contigo. Mi madre me advirtió. Dijo que no eras tan simple como parecías. ¿Y qué crees que soy? Me has mentido desde el principio. ¿Crees que soy tonto? ¿Crees que no sé que me engañaste con Dima? ¿Que aún me engañas? ¡Espera! ¡No quiero escucharte más! ¡Estás loco! ¿Qué soy qué? ¿Qué soy qué? ¡No quiero escucharte más! ¿Hola? Masha Baslov, hola. Su marido, Sergei Baslov, tuvo un accidente. Una ambulancia lo está llevando a urgencias. Se encuentra en estado grave. Será mejor que vengan. ¿Cómo está Mati? ¿Dormido? No le digas nada todavía. No sabemos aún. Estamos esperando. Los lamento mucho. Mi único hijo, ¿cómo pudo pasar? La odio tanto. Rita, no, por favor. Todo esto es tu culpa. Mataste a mi hijo. Te odio. No vuelvas a hablarme. Maldita seas, ¿me oyes? Margarita, ¿qué culpa tengo yo? Yo no hice nada. Te quitaré a Mati. Vivirá conmigo en una familia normal. Ahí sí va a ser feliz. Lo van a atender. Le vamos a hacer caso. No como tú, que no lo cuidabas. Ya, tranquila, tranquila. Vámonos, Masha. No tienes por qué escuchar esto. De verdad, gracias por traerme. ¿Quieres que te acompañe? No, quiero estar totalmente sola. Si necesitas algo para ti o para Mati, siempre puedes contar conmigo. Sí lo sabes, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Por qué me tratas así? Acabo de perder a nuestro bebé. Es difícil. Pero obviamente solo te interesan los problemas de Masha. Es Betlana, mi amigo murió. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? No, no. Días después El tribunal lo decidirá, pero como su abogado familiar, debo advertirle que no será fácil y tampoco agradable. Si quiere demostrar que su nuera es una madre negligente, necesitará testigos que corroboren su declaración. Los encontraré. Entonces, voy a preparar los documentos y esperaré noticias suyas. Hasta luego, Margarita. Mis condolencias. ¿Nuria? Ven aquí, por favor. Siéntate. Sí, doña Margarita. ¿Cuántos años llevas en la casa? Unos quince años. ¿Y tú algún día habías visto esta casa tan triste? Señora Margarita, déjeme prepararle un té. Le hará bien. No. Nuria, el té no mejora nada. Solo una cosa podría. Quiero que Madhvi venga a vivir con nosotros aquí, en mi casa. Yo también lo deseo. Entonces, tendrías que testificar en el tribunal que Masha es una mala madre negligente y que estaría mejor con nosotros aquí en la casa. Eso me haría feliz. ¿Tú qué opinas? ¿Apoyas? Señora Margarita, la aprecio mucho. De verdad, la aprecio. Pero no puedo hacer eso ni siquiera por usted. Te entiendo. Empaca tus cosas. Estás despedida. No quiero ir a la escuela. No quiero ir a la escuela. Si me voy, tú te irás al cielo como papá. Madhvi, no. No iré a ningún lado. Siempre estaré contigo. Lo prometo. Ya eres un niño grande. Tienes que entender que mamá debe trabajar. Llámame con la abuela. Ya fue suficiente. Vámonos. No quiero, no. Masha, no es muy pronto para regresar. Puedes quedarte más tiempo en casa, te lo dije. Me estoy volviendo loca. Todo está igual en casa. No soporto cambiar nada de cuando estaba ser gay. Y Madhvi también. Esta es la primera vez que no logro conectar con él. ¿Quieres que hable con él? De hombre a hombre. Sí. Extrares, papá. Bueno, me voy. Cuídate. Gracias. No sé qué hacer. Es un círculo vicioso. Si no encuentro el dinero, el negocio se hunde. Hola, están en la sala. ¿Es para ti? Es por acá. Margarita. Dios mío, qué gusto verte. Yo iba a llamarte, pero no quería molestarte en un momento tan difícil como este. Perdón por venir sin avisar. No pasa nada. Sé... Sé que Sergey no volverá, pero... quisiera salvar a mi nieto. ¿Salvarlo? ¿Pero qué pasó, Rita? Aguarda. Mira esto. Mira esto. Llámame con la abuela. Ya fue suficiente. Vámonos. No quiero, no. ¿Ves? Qué abusiva es con él. ¿Qué clase de madre es? Va a arruinar su vida. He decidido que yo criaré a Maddie como si fuera su madre. Por favor, necesito su apoyo. Tendrían que testificar en el tribunal, decir que ella siempre lo trata así y que los dos han sido testigos de situaciones como esa. Lo siento, Rita, pero ni mi esposa ni yo vamos a mentir. Y menos en un tribunal. Sabemos por lo que estás pasando, pero no podemos. Lo siento. Qué excelentes amigos son. Gracias. No debiste ser tan duro con ella. Dios mío, podríamos haber resuelto todos nuestros problemas. Ella haría cualquier cosa por su nieto. Ya es suficiente. Ya fue suficiente. Estuve de acuerdo con uno de tus planes. Y mira cómo terminó esto. ¡Serguéi está muerto, Cristina! Está sufriendo. Tenemos que salpar nuestro negocio. Cuéstenos lo que nos cueste. Siempre harías lo que fuera por dinero, ¿verdad? Mati. Ahora tú eres el hombre de la casa. Tu mamá está pasando por un mal momento. Necesita un hombre como tú. Tienes que cuidarla. ¿Y eso cómo lo puedo hacer? Cuidarla es ir al jardín de niños. Y no pelear con tu madre. ¿Crees que puedas con esa responsabilidad? ¿Puedes hacerlo solo por ella? Sí, puedo. Muy bien. Eres todo un hombre. Sí, Svetlana. Ya voy a casa. Ahora estoy en casa de Masha. Necesitaba hablar con Mati. Bueno, Mati. Volveré este fin de semana y saldremos. ¿Y jugamos futbol? Sí, lo que tú quieras. Debo irme. ¿Te quedas a cenar? Svetlana me espera. Será la próxima. Nos vemos pronto. Vamos a acompañar al tío Dima. Sí, Vitali. ¿Alguna novedad? ¿Qué tal, Margarita? Ya terminé el papeleo para su demanda. Dijo que tenía testigos. No, todavía no. Entonces, tal vez no haya que empezar si no tenemos testigos. Rita. ¿Y ahora qué haces aquí? ¿Ah? Estaba preocupado. No respondes a mis llamadas. Le llamé a Nuria y dijo que tú la despediste. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Te quiero y no deberías estar sola. Sí, es verdad. No tengo que estar sola. Necesito tu ayuda. Ayúdame, ayúdame, por favor. ¿Puedes hacerlo? Ayúdame a ganar la custodia de Mati y te voy a perdonar. ¿Por qué, Rita? Eso es muy bajo. Además, es imposible quitarle su hijo a una madre. Todo es posible. Cualquier cosa, si deseas conseguirla. Además, si me amas, ¿seguro lo harás? Es por mí. Traidor. Seguro eso vale tu amor. Svetlana, ya llegué. Sveta. 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 Sveta, por favor. Por favor, responde. ¿Qué hiciste? Sveta, por favor, abre los ojos. Dime, ¿eres tú? Quiero morir. Lo siento. Perdí a nuestro hijo. Por favor, perdóname. Sveta, basta, basta. Llamaré a una ambulancia. ¡Maldición! No tiene batería. Espera. ¿Emergencias? Intento de suicidio. Svetlana Okanova. Es mi esposa. En Ryokova 25, apartamento 33. Sí, sí. Por favor, deseprisa. ¿Hora de la píldora? ¿Hora de la píldora? ¿La píldora? ¿La has tomado por un año? Dime. Todo lo que pasó fue mentira. ¿El embarazo? ¿El aborto? Si eres tan inteligente, entonces ya lo sabes. Pero no lo eres. Eres el ingenuo más tonto que he conocido. Auxilio, manden una ambulancia. Mi esposa se muere. Vendré por mis cosas mañana. El alquiler está pagado este mes. Después te arreglas sola. Anda. Corre. Ve con tu Masha. No creas que es un ángel. La conozco desde niña. Sé su pasado. No quiero escuchar más de tus mentiras. ¡Ya cállate! ¡Imbécil! ¡Ah! ¿Cómo está Svetlana? ¿Svetlana? Ya terminamos. ¿Es de verdad? Sí, pero... ¿Entonces el bebé? Jamás hubo un bebé. Todo este tiempo ella me mintió. En fin. Masha dijo que te conocía desde... que eran niñas pequeñas. ¿También es mentira o es verdad? Te escucho. Primero discutimos lo del dinero. Luego te lo contaré todo. Si eso me ayuda a conseguir la custodia, te pagaré todo lo que pidas. Así será. Bien, te escucho. Cuando era niña, estuve en el mismo orfanato que Masha. Y cuando ella tenía 15 años, se embarazó del hijo del director. Fue un escándalo. ¿El hijo del director? Constantemente coqueteaba conmigo. Era un par de años mayor que yo y... siempre hacía lo que quería. A mí no me gustaba para nada. Un día él y sus amigos me emboscaron después de clases y... estaban borrachos. No soporto el olor a alcohol desde entonces. Esos recuerdos todavía... logran... Lo siento. Nunca debí... Ahora puedo hablar de ello. Él... me violó. Yo fui a la policía, pero su padre lo encubrieron. y luego descubrí que yo... estaba embarazada de mi violador. Ocultó su embarazo por un tiempo y la tuvieron que transferir a otro orfanato para adolescentes problemáticos. Hubo rumores de que tuvo a la bebé y la dio en adopción. Pero la bebé murió. Así que Masha es ese tipo de madre. No le importa. A mí... me trasladaron a otro orfanato. Su familia... ellos me obligaron a abandonar a la bebé. Yo no quería, pero... solamente tenía 15 años. Todo el mundo me miraba... como si mintiera. Cuando me gradué y volví por mi hija, me dijeron que estaba muerta. Hacía un par de meses. Que tenía un defecto cardíaco. No pude cuidar a mi hija cuando estaba enferma. Tuve que dejarla. Sabes que necesito tener pruebas contundentes. Tú puedes preguntarle a quien quieras. Todos en el orfanato lo recuerdan. Tranquila. Te daré la mitad del dinero ahora y la otra mitad después del juicio. Tenemos un trato. Tenemos un trato. Me... culpé a mí misma. Traté de olvidarlo, pero... Masha, no tienes que sentirte culpable. Nada de lo que ocurrió fue tu culpa. Tienes un gran hijo. Eres una arquitecta muy talentosa. Tienes un gran futuro. Lo sabes. El pasado está... en el pasado. Mamá, ya llegué. Gracias por todo. Gracias por todo tu apoyo y... por estar siempre. Bueno, me gusta. El cliente... llega en una hora para firmar el contrato. Lo lamento, no puedo. Debo recoger de la escuela a mi hijo. ¿Cree que alguien más pudiera pasar por él? Hagamos esto. Masha se quedará a ver al cliente y yo iré por Madby. Te vamos a esperar en casa. Dame las llaves. No quiero causarte molestias. Está bien, le voy a avisar a su maestra. ¿La madre abandonó al niño? Sí. Aquí está un resumen de su archivo. Comportamiento inmoral en el orfanato. Y también anexé una copia de la adopción de la niña. Eso fue hace 13 años. La gente cambia. Ella no. El niño está en el jardín todo el día. Su madre no lo cuida jamás. Son argumentos débiles. Aquí no hay bases para suspender la patria potestad. Este es el principal argumento de Margarita. Ella está dispuesta a todo con tal de salvar a su nieto. Está bien. Hoy mandaré a trabajadoras sociales para que revisen las condiciones de vida del niño. Seguiré con su demanda cuando tenga el reporte. Se lo agradezco mucho. Con permiso. Nos vemos pronto. Y muchas gracias. Mamá dice que es comida chatarra. Nunca compra pizza. Y a mí me encanta comer mucha. Mamá tiene razón. Pero a veces puedes romper las reglas. Mamá, ya llegó. Buenas tardes. Somos del Consejo de Custodias. Vinimos a revisar las condiciones de vida del menor Madve Blasso. ¿Dónde está la madre del niño? ¿Cuál es su relación con el menor? El tío Dima es mi amigo. Madve, por favor, ve a tu cuarto. Masha y yo trabajamos juntos. Yo era amigo de su esposo. Ella llegará pronto. Sí, ya veo. Muy pronto encontró un sustituto. De acuerdo. Sí, ya basta. En primer lugar, ¿me puedes decir por qué están aquí? Eso es ridículo. Voy a llamar a Masha. El número que marcó no se encuentra disponible por el momento. Masha, llámame de inmediato. Dima. Hola, Dima. ¿Qué pasó? Vinieron de servicio social. Tu suegra quiere finalizar tu patria potestad. ¿Qué? ¿Se ha vuelto loca? ¿Cómo está Mati? Está bien. Él está dormido. No te preocupes. Dima, ¿puedes quedarte un rato más, por favor? Debo ir a verla. Sí, por supuesto. Pero no creo que sea... Me voy. Te llamaré camino a casa. Una buena idea. ¿Qué diablos estás haciendo, Margarita? ¿Te das cuenta de cómo le afectará a Mati? Por supuesto, lo hago por él. ¿Qué estás demente? Comprendo que es difícil para ti. Pero créeme, también para mí lo es vivir sin Sergui. No te atrevas a pronunciar su nombre. Lo engañaste para hacerlo tu esposo. Y ahora ya murió. ¿Cómo lo engañé? Conozco bien tu pasado. Ojalá me hubiera enterado antes, pero recuperaré el tiempo. Te quiero hacer una pregunta. ¿Tú qué crees que va a opinar el juez acerca de tu abandono infantil? ¿Tú la abandonaste y murió? Pensaste que nadie se enteraría. Pero es hora de pagar el precio. El tribunal estará de mi lado y te arrebataré a Mati. Margarita, por favor, no lo lleves al tribunal. Podemos criar a Mati ambas. Criar a Mati juntas. ¿Qué puedes darle tú? Mati vivirá en esta casa conmigo. Fin de la historia. Lárgate. Ya no quiero verte aquí. Es un buen tipo. Estudió dos carreras. Tiene un negocio. Estuvo casado, pero ese matrimonio jamás funcionó. Qué auto tiene. Es un auto hermoso. Totalmente de lujo. También tiene un departamento enorme en el centro. Empeñate en gustarle, hija. Si le gustas, tal vez querrá invertir en el negocio de tu padre. Mamá, eres asquerosa. Tal vez es lo mejor. No entiendo cómo es que se enteró de todo, Margarita. Sólo tú y Galia saben lo que me pasó y… Espera. Svetlán. Estoy seguro de que ella le dijo a Margarita, voy a… Ahora es muy tarde. Ella ya lo sabe todo y hará lo que sea para quitarme a Mati. No tengo ni dinero ni las conexiones para enfrentarla. Estoy sola, no tengo a nadie. Me tienes a mí. Lo sabes, ¿verdad? Lucharemos juntos. Yo contrataré a un buen abogado. No te debes rendir. ¿Oíste, Masha? Lo lamento. María Blasov solo se preocupa por su carrera y no tiene tiempo para cuidar a su hijo. Margarita Blasov tiene el tiempo necesario y también cuenta con los recursos. Ella ama y cuida a su nieto e invertirá todo lo que tiene para criarlo. Masha Blasov es una buena madre. Y sus amigos y colegas pueden confirmarlo. Le pido al tribunal que dejen a mi hijo conmigo. No quiero que se lo lleven. Este tribunal ha decidido darle la custodia del menor, Mati Blasov, a Margarita Blasov, abuela del antes mencionado. Determinando su lugar de residencia con su abuela, la señora con la custodia, Margarita Blasov. Mati, te amo muchísimo, lo sabes. ¿Verdad que sí? Pero es que tendrás que quedarte un tiempo con la abuela. Yo te voy a visitar. ¿Seguido? Todos los domingos. Ya sabes que mamá está trabajando mucho. Sí, está bien. Me gusta la casa de la abuela. Y no tengo que ir a la escuelita. ¡Abuelita! ¡Ay, ven aquí, mi niño! ¡Abuelita! Tu auto de carreras y tus conejos te están esperando. Ay, te extrañé mucho. Al fin estamos juntos. Por favor, lleva al niño a su habitación. Por supuesto, vamos. Adiós, mamá. Margarita, por favor. Piénselo mejor, por favor. Se lo ruego. Ya lo pensé demasiado. Es como debió ser simple. Espere. Esta es la mochila de Mati. No necesita nada tuyo. Aquí tendrá todo. El chuelo de Mati. No es para que te demasiado sepa de aquí. Y no, 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 no. Por favor. Es como debajo de que te quede. Que te quedebería padre. ¡Seguete! Llamada, entrate Llamada, entrate Llamada, entrate ¿Cómo pasó esto? Ahora está bien Perdió la conciencia, pero yo tengo una llave Fue como si supiera que algo no andaba bien Llamé a una ambulancia, pero dijeron Que es agotamiento nervioso Estuve en intravenosa toda la noche Me prohibió llamarte, pero... Oye, Galia, nos... ¿Das un minuto, por favor? ¿A solas? Uh-huh Uh-huh Entra, vamos. En todos estos años, nada ha cambiado. Y siempre estás para mí. En los momentos más difíciles y... Eso tampoco ha cambiado. Simplemente es así. Pero vamos, ponte cómoda. Tenías razón. Es más fácil respirar aquí. ¿Puedo sentarme ahí? ¿Por qué lo preguntas? Haz lo que quieras. Ya verás. Te puedo asegurar que un par de días en el campo te van a hacer muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. No. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué te ocurre? Maddy, mi niña me estaban llamando. Masha, cálmate. Solo fue un sueño, todo estará bien. Masha, aquí estoy yo, detrás de esa pared. Oye, si necesitas lo que sea, llámame. Puedo venir enseguida. Por favor, no te vayas. Quédate un rato conmigo. Me hará sentir mejor. Ya no. Me quedaré aquí hasta que te duermas. Máma. Máma. Máma, ¿por qué vienes tan poco a verme? ¿Qué pasa? ¿Ya no me amas, mami? No. Claro que te amo. Más que a nada ni a nadie. Pero... por ahora es lo mejor. Tu abuela y yo lo decidimos. Estoy muy ocupada en el trabajo y ella te ama y quiere estar contigo. Queremos lo mejor para ti. Mira, esto... es para ti. Mamá, no te vayas. Volveré el próximo domingo. Pasará muy rápido. Claro que no. ¿Por qué me mientes? Ven, vámonos, mi amor. Mamá está muy ocupada. Vámonos. Ven, ven, ven. Adiós. Adiós. Ven, corazón. Date prisa. Madby. ¿Por qué estás despierto? Es tarde. Ve a dormir. Tendré una sorpresa para ti mañana. No quiero una sorpresa. Quiero ir a casa con mi mamá. Con tu mamá. Deberías quedarte un par de días más. ¿Cuál es la prisa? Admítelo. Solo te gusta como cocino. Ah, sí. Eso también. Dima, muchas gracias por tu ayuda, pero... Yo puedo sola. Está bien. El abogado hará la apelación mañana. Vamos a pelear. Así será. Bueno, me voy. Nos vemos mañana. Sí, nos vemos. Vamos. 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 Mami. Mami. Amén. Amén. ¿Por qué las cosas son así? Seguro algo estoy haciendo mal. Amaba tanto a mi hijo y ya no estaba. Te amaba, pero me traicionaste. Amaba tanto a mi nieto y finalmente me lo arrebatan. Entonces, ¿para qué vivir? Dilo tú. ¿Para quién? Tú no te tienes que ir. Te quieras, por favor. Sí. Está dormido. Masha, estoy muy... muy feliz por ti y por Madvi. Yo también. Ya es algo tarde. ¿Te quieres ir? Sí, es tarde. No quiero irme. ¿Estás segura? ¿Quién será tan tarde? Llamada entrante, Igor. Buenas noches. ¿Todo está bien? Abuela. ¿Quién? ¿Todo está bien? No. ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? ¿Todo está bien? Abuela. Vine a verte para que estabas dormida. Mati, mi hermoso niño, cuánto te amo. ¿La Paz? ¿Podrías perdonarme? Te lo ruego. No tengo nada que perdonarte. Sé lo que es el amor de una madre. Abuela, ¡vamos! Mamá, ¡mira mi auto de carreras! ¡Vamos! Gracias por ver el video.